Ahora nos vamos a trasladar hacia lo que es la sede del club atlético Frías, allí donde se encuentra su estadio de básquetbol porque se ha jugado una nueva fecha del básquetbol friense. El básquetbol friense tuvo una nueva fecha, esta es la sexta, la primera de la segunda ronda, la primera de las revanchas, con los siguientes resultados. Los amigos derrotaron por 70 a 44 a los dinosaurios, los yapados cayeron ante Loma por 58 a 27 y la vieja escuela derrotó por 43 a 41 a C&M Veterinaria. De esta forma, el equipo de los amigos continúa en la cima de la tabla de posición con 11 puntos, al igual que Loma, pero por diferencia de goles, está primero el equipo de los amigos. En el tercer lugar, con 10 puntos, la vieja escuela, el cuarto lugar para los dinosaurios con 8 puntos, el quinto para C&M Veterinaria con 7 puntos y el sexto para los yapados con 6 puntos. Este próximo sábado, en hora de la siesta, se va a jugar la segunda fecha de la segunda ronda, donde los amigos se enfrentan a la vieja escuela, los yapados versus los dinosaurios, y C&M Veterinaria enfrenta a la gente de Loma Vázquez. De esta forma, llegamos al final de lo que tiene que ver con el deporte en la zona y en la ciudad de la amistad. Luego de la pausa publicitaria, más información junto a Daniel Cerezo. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias!